Justamente para ampliar lo que ha sido esta condena a Donald Trump, nos encontramos con Shamel Tahir Silva, asesor político, investigador y analista. Shamel, gracias por estar hoy en El Mundo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hagamos un análisis, devolvámonos un poco a meses anteriores de lo que fue este proceso penal contra Donald Trump. En su opinión, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué conclusiones obviamente podemos dar frente a lo que fue el proceso penal contra Trump? Bueno, yo creo que lo primero que es importante señalar es que Trump como expresidente tiene varios procesos penales abiertos en estos momentos en el sistema judicial de Estados Unidos. Por el que lo condenaron en este momento fue por un tema de fraude de documentos comerciales relacionados con unos pagos que se hicieron previos a su campaña presidencial, pero al mismo tiempo también está acusado de manipulación del sistema electoral, está acusado también de diferentes delitos. Y en este caso, lo más probable es que termine siendo condenado. O sea, en estos momentos está como en un momento de presentencia. Y lo paradójico de todo esto es que prácticamente esto es lo que lo va a llevar seguramente a ser presidente nuevamente. En el momento en que se da esta condena, pues sus aportes a la campaña en su página se dispararon al punto de colapsarla. Y así ha sido el discurso que ha manejado durante los últimos meses, que es un perseguido político que viene a corregir todos los problemas del sistema político estadounidense. Y es el discurso que le copian, digamos, sus seguidores y los liderazgos de extrema derecha a lo largo del planeta Tierra. Sí, todos siguen más o menos este mismo libreto, que va en contravía sobre todo de los sistemas republicanos. Cualquier sistema republicano parte precisamente del principio que no hay ningún ciudadano por encima de la ley, ni siquiera los que asumen responsabilidades políticas de representación. Eso es lo que nos diferencia precisamente de las monarquías. Y esa es una clave clarísima para entender qué liderazgos son autoritarios o tienden al autoritarismo. Los que creen o los que afirman que están por encima de la ley y de las reglas, como lo afirmó el mismísimo Donald Trump saliendo de este tribunal. Ampliemos un poco esto que tú hablabas de la imagen de Donald Trump. ¿Cómo se va a ver beneficiada con esta decisión? Pues a ver, Donald Trump se ha venido apoderando del Partido Republicano en los últimos años y se ha venido apoderando soportado sobre todo en organizaciones evangélicas y cristianas de derecha y de extrema derecha, ultraconservadoras, pero también sobre organizaciones de neonazis y organizaciones también armadas y paramilitares. Hubo un momento hace unos años en donde le reclamaron precisamente por los ataques de una organización paramilitar que se llamaba Brown Boys y en donde él precisamente se ha, digamos, limitado a no condenarlos o a no decir explícitamente que está en contra de sus principios. Donald Trump ha venido construyendo un discurso paralelo a la realidad, muy propio de la época en donde vivimos, en donde muchas personas en ese país, sobre todo personas de los sectores olvidados y que han sido sobre todo víctimas de las reformas económicas de los últimos 30 años de la globalización neoliberal, ven y que tienen muchísimo miedo, ven en estos discursos de extrema derecha y en estos discursos radicales, racistas, machistas, que apelan a la violencia para volver al orden, una manera de solucionar su situación material. Y esto no tiene nada que ver con la verdad, sino pues con lo que sienten y con sus pasiones. Y esto pues ha calado muy bien con un hecho que sí es cierto y es que Donald Trump no solo cometió crímenes en la campaña que lo llevó a su primera presidencia, sino que ha usado su poder y usó su poder también para pasar por encima de la ley. Entonces, Donald Trump ha juntado a toda esta gente, a sus seguidores más fieles y ha venido construyendo este discurso en donde no lo quieren, quieren evitar que vuelva al poder. ¿Por qué? Pues porque aparentemente bajo esta figura como de mesianismo es el que va a corregir todos sus problemas. Pero me parece que está identificando muy mal a cuáles son los causantes de los problemas de quienes votan por él, porque no son los migrantes, no son el Partido Demócrata o las élites del Partido Demócrata, no es tampoco como el discurso socialista, como él lo dice, sino que las razones están en otros lados. Ok. Hablemos ya un poco de lo que es la sentencia, de lo que va a ser la decisión el próximo 11 de julio. ¿Podría ir Donald Trump a la cárcel? Digamos que es una posibilidad. Bajo el marco legal de los Estados Unidos, no es excluyente que un condenado pueda ser elegido bajo un cargo de representación. Lo que yo leía en estos días es que, por ejemplo, un candidato socialista de los años 20 en Estados Unidos llegó a tener un millón de votos en Estados Unidos estando en la cárcel. Digamos que eso no está ni bien ni mal, sino que hace parte también del esquema institucional de los Estados Unidos. Tal vez lo que va a pasar es que sí va a estar en libertad condicional y va a tener ciertas restricciones. Algo que le sirve también a su campaña es que el anuncio que va a dar el fiscal, si no estoy mal, el 11 de junio, es unos días antes de la Convención Nacional Republicana, en donde seguramente va a ser ratificado como el candidato del Partido Republicano. Y esto lo que va a hacer es acelerar e impulsar precisamente su campaña. Pero las decisiones definitivas se van a dar, como el mismo Donald Trump lo dijo, en noviembre. Entonces, al final, no es excluyente una cosa con la otra. A mí me parece que esto, de todas maneras, sobre todo beneficia a la campaña de Donald Trump. Y pues también es cierto que si llega a ser presidente, pues se puede también auto-perdonar. Una de las posibilidades que tiene cualquier presidente en Estados Unidos es perdonar crímenes para convictos. Y es una opción que tiene política llegar a la presidencia y borrar su prontuario. Chamel, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos su presencia hoy en el mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Gracias, Chamel Teir Silva, asesor político.